El presidente municipal de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal García, entregó a la licenciada Laura Margáis, en representación del Grupo Itinerante de Atención a las Mujeres del Módulo de Atención a Víctimas, la unidad especializada por la seguridad de las mujeres, la cual servirá para atender, dar acompañamiento y traslado inmediato en casos de violencia, tanto en zona urbana y rural. San Miguel de Allende fue el primer municipio en instaurar una policía rosa, además de los centros de atención a víctimas que se inauguraron en el primer año de gobierno, resaltó el alcalde sanmiguelense en el recuento de las acciones por la seguridad de las mujeres. San Miguel de Allende se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama a celebrarse el 19 de octubre, con la iluminación rosa del jardín principal, sus portales, la parroquia y 23 sitios más. En cuanto a la iluminación conmemorativa, fue en punto de las 20 horas que 11 hoteles, 8 recintos históricos y 7 espacios se pintaron de rosa. TV4 Noticias TV4 Noticias TV5 Noticias TV5 Noticias TV5 Noticias TV5 Noticias TV5 Noticias